Ah, ahí está bien. ¿Y entonces no te acuerdas cómo se llama? ¿Qué estudió? ¿Qué médico es? Medicina. No es, este, un... En fin, no es... ¿Serrano? No, no es... No es un parámetro. Juan, ¿tú no te acuerdas? ¿De alguien que haría estudiar medicina? Pero que no seamos... Alguien que estima los escáuticos. Bueno, te voy a dar... ¡Ay, ya sé quién! Hasta después caí en la cuenta. Tu novia. Una vez nos invitaron... ¿Cuál de todas? Esa que vivía en la casa de tu casa. ¿Cómo se llamaba? Libón. Pero ella no la le dio. Sí. Perdón. Ella. Es internista. Es internista. ¿Qué es? ¿Qué es? Y ella es la que tenía que verlo para darle el... ¿Eh? Esto fue no de lo que tenía. Y ella misma le dijo que... Pues de Chávez, que conocía a una persona, que conoció algo así, ¿no? Sí. Y apuraditos. Oh. ¿Y Ivonne? ¿Se llama Ivonne? ¿Sí, Ivonne? ¿No? Ivonne, Ivonne. Pero Ivonne es licenciada en Administración de Empresas. Esa es la mejor... Esa es la mejor... ¿Sí, es Ivonne? Ella es solita, Ivonne. No, y tiene su consultorio en... Es Ivonne. Sí. Y ahora la fue la dificultad de... Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Y sigue siendo fuera. Pero que nos llevó alguien a su esposo. Que nos llevó... Su esposo es médico. Que nos llevó un rancho por ahí. Sí, por las pirámides. Por las pirámides. Es su padre. Sí, no. Sí, no. Se me siente triste. No. ¿Sí, vos? No, pero mi papá no quiere ver ella. Digo, a lo mejor entonces estudiar ya para la influencia del niño. Bueno, como es... Ya no sé, ya no lo tengo. Ya no está ahí en la victoria. No pido esta tarde. Pero sí tiene su consultorio. Ah, dame. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. no se mueve se está moviendo fíjate que he tenido algunas personas me han mandado transferir películas y luego me han dicho oiga que puedo hacer con mi cámara pues lo que quiera puede hacer lo que quiera menos filmar le digo porque ya película ya no hay hay un solo lugar en Estados Unidos que todavía venden películas yo la encontré en internet pero me imagino que es sobrepedido porque ya no más es así muy y lo que ha de costar fíjate que cuando empezó a salir el video este lo que costaba un rollito de estos costaba un videocassete de los ojos así es que pues aquí cuánto tiempo grabas como 3 minutos 3 con 15 eso en 8 el super 8 como es más grandecito el cuadro en 2 minutos yo me acuerdo la cámara que se cumplió un copón que tenía una base muy bonita que tenían este ahí tengo una que precisamente estaba platicando que me decían algunos algunas personas que me han mandado a conseguir ¿qué hago con mi cámara? pues no ya no ya no se puede hacer nada te digo filman no hay película dice este y seguramente no era una preciosidad de esas cámaras que tenía tu papá no tiene yo creo que la tiene ahí todavía porque podían hacer además del zoom que está muy bueno este podían hacer fading fade out y disolvencia regresaba regresaba la cita y regresaba entonces la entrada y empezaba a hacer y entonces super y bueno para una cámara de ofisionado hace todos lo único que le faltaba a esa película digo a esa cámara era este sonido ya después de esas salieron una como la que compró Teresa ya con sonido pero creo que en el abordo fue la historia de la cámara que hago con ella pues que haces con nada no es es lo que pasa con la tecnología que te vas quedando con cosas y ya no que hago con eso pues ya guarda no te pregunte como yo nunca tomo limón de pina no hace nervios ves el clicker que hago es hay un nuevo software que se lo puedes quitar te la deja toda parejita este padre que está ahorita en medio y que está jugando los pies este es muy muy social unos años después fuimos a cubanero y lo saludamos porque él radica en Morelia pero muy frecuentemente va a cubanero y este y ¿sabes de qué de qué estaba en cubanero después de plaza en una corrida de toro como que no rima mucho nada nada que ver debe ser como como si si no puse a ningún lado en cuenta yo me acordaba que una obrera y aquí de sartén si se le quitó después de que metimos la siguiente ya no parecía ahí en la obrera había había un módulo como mesotografía pese me acordaba no pero tiene barretes de ocho milímetros sí Oh, pero el pesado de los ocho milímetros de video. No, le digo, no, le digo, le estoy hablando de un método que hace dos años, y aquí yo compré hace ocho, diez años, unos carretes para película de cine de ocho milímetros. Mucho milímetros de películas, ni las conozco, para uno, pues sí, es muy bueno, pero sí, muchas mujeres están en la actualidad. No, eso de que les hablas, ¿no? Que las películas, cuáles películas de que se hablan. Y finalmente, como lo pude resolver, fue comprando rollos de cinta matélica. Pero de determinada marca, ya no me acuerdo cuál, porque no en todos, hay unos que son un poquito más cerraditos, o sea, más altos, y no entra a la película de ocho. Entonces, este, yo estuve viendo la marca de todo eso, y este, y sí encontré, te digo, no, este, carretes de cinta magnética de esa marca. La cinta la tuve que tirar, así es, pero que, pues, ¿qué hacías con ella? Tener cinta sin carretes. Sin carretes, no. Este... Se salió carita, no. Este... Pues sí... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Deje... ¿Proyecto? Sí. Ocho y supero ocho. Ya, ¿verdad? A ver, mire, le quitamos el... Si quieres, acá arriba ¿Ya regresamos? ¿Ya regresamos? No, pues yo no compraría una cámara de estas ¿Dónde? Yo no compraría una cámara de estas Si con las de H&S Por ejemplo, en una bola Estoy sacando cuentas Es andar con la cámara Como cinco horas ¿Y con esta? ¿O no es después? No, si es que las... Como será, cuando firmas una bola es muy pesado andar en carga y en carga y en ese tipo Muchas veces, muchas veces, por la gente y los clientes me han dicho Mira estás Mira Mira, qué derechito ya Esa debe sido yo Sí, igual Sí Bien Mira, esta le pusieron velocidad más lenta al filmar. ¿Así ven rápidos? Sí. ¿Cómo estaba acá el tema del clima? ¿Cómo estaba acá el clima? ¿Está aquí con su hermano y con algunos de sus hijos? No, es que se deforma el suelo. ¿No le haces? ¿No le haces? Para nosotros, esta casa es de la tienda de Jesús María. ¿Cómo tiene la bocinita? ¿Quién le puso la bocinita? ¿Cómo tiene la bocinita? ¿Cómo tiene la bocinita? La cabrera de Armira. Este trenecito lo tenían aquí cuando iban aquí a la estación. Había una vía angosta y el trenecito este lo jalaban caballos. De aquí se iban a la estación y ya en la estación se iban en el tren a San Luis. Pero mira qué simpático, ¿no? Es inglés el tren. ¿Verdad que está muy bonito? Es para cuatro personas, yo creo que apenas. Miren el freno. Sí, aquí es el freno. Miren. Sí, miren. Las formas de madre. Ok, sí. Bueno, luego esta es la parte que da para la sacristía ahorita, la que tenemos nosotros. Y esta es el cuarto del paso. Y acá son los cuartos que tenemos con las cosas que guardamos, que conservamos de nuestra madre. A ver, pero ahí está apuntando. Luego allá, esto es donde las cosas de la señora. Aquí es donde tenemos las cosas de ella, de nuestra madre. Aquí este es el cuarto donde estuvieron desayunando, el recibidor. Ahora ya vemos allá que es donde estaba el parque. Donde estuvimos en el senador y el árbol ese que vimos donde estuvo nuestra madre con nuestro señor. Y allí le prometió que tendría muchas gracias las personas que vinieran aquí. Recibirían sobre todo gracias de presencia de Dios, ¿verdad? Como para conocer más la... Allá, aquella... Mira, Chelo, allí está la capilla que era de la hacienda. A ver si después podemos ir para que vean el interior. Pero en esa capillita es la que es propiamente donde se reúnen todas las gentes y todo. Ahora vienen a la capilla nuestra a la misa, porque aquí sí la tenemos todos los días. Pero allí tienen ellos sus actos de culto, se juntan para el rosario, para catequesis o para... A ver si después podemos ir para que vean el interior. Mira, la familia Cabrera. Fue donde murió accidentalmente un hermano de nuestra madre, porque se disparó una pistola y le entró por la garganta el tiro y le estampó los sesos en el techo. Este es el señor Armida, esposo de nuestra madre, y nuestra madre el día de su matrimonio. Y abajo está ella, recién viuda, con sus hijos, los siete que le quedaban porque ya habían muerto dos chiquitos. Acá está su cama, donde estuvo ya en su última enfermedad. Esta es una vitrina que tiene diferentes obsequios, diferentes... ... ¡Gracias! 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 Los enchufes para comenzar los ventajos Y este... Le dice el padre a este... Un ayudante de mis... Aquí está Este... El está estapando los dos ¿Verdad? El está estapando la... ¿O le tapé? Sí ¿Quieres la regresión? Yo creo que sí No más pulitamente Sí Ahí va ¿Está corriendo? Sí 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 La mancha fue de la primera comunión de Perga, ¿no? Sí 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 ¿Qué dice? Me suena paso Cuatro de fiestas ¿Qué sería? ¿Qué sería? Así como quieren No, esa sería Sí ¿Ah, sí? Sí Ah, sí Sí Es que... Es que... Vi ahí a Pedro Y es tan raro que vaya a una... Una reunión... Una fiesta Donde me acuerdo que fue... Fue en la... Fue en la... La reunión de Perga y no es tan raro que es lo máximo... Así es... Ja, sí Gracias por ver el video.